Bueno, vamos a arrancar con Congo por el lado del equipo verde y con Damián Ávila por el lado del equipo rojo. Los chicos se están preparando. Se están preparando. ¿Tenés las carapelas? Muy bien, yo también. Sí, tengo las carapelas. Ay, me pinché de nuevo. ¿Te pinchaste? Che, perdón, ¿por qué pinto? No se pincha eso, ¿no? Mirá, ponés la cámara. ¿Por qué tenés una musculosa abajo de la camisa? No me dechavé, porque tengo frío. ¿Tenés frío en el pecho? Es la faja, es la faja. ¿Tenés el pecho frío? Es la faja, sí. El corset. ¿Se te enfría el pechito? Y ando sin pepino. Marcia, ¿vos te parece esto? No, no, que después me empiezo a joder. Pero chicos, se le ve la musculosa. Esto me hace acordar a... ¿Qué querés? Cuando mi mamá tiene la polera que lleva al jardín. Es televisión, pero hace frío. Horrible, tito. Es y la musculosa. La musculosa de Aníbal. Dios mío, en esta semana de Mayo, casa, combate, revolución. Sí. Como versus Damián, primer vuelo. Sí. ¿Y esto? ¿Es? Es y la musculosa. Combate, 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 combate. Y arrancan los chicos, al parecer, bueno, Congo, que es famoso. Obviamente... Va mucho más arriba Congo, ¿eh? Por... Que Damián. Destacarse, ¿eh? Las dianas, toma la delantera. Damián le quiere frenar el impulso, pero me parece que... Ya pasó la mitad, Congo. Va un poquito más ligero. Congo ya va mucho más rápido. Tiene que agarrar el banderín. Claro que sí. Volver y tocar campana. Congo parece que ya lo tiene. Y Damián sigue. Saca el banderín ya, Congo. Y sigue, y sigue luchando. Damián, a medida que pasa de liana, va bajando un nudo. Cada vez más abajo está. Damián, si toca la colchoneta, tiene que volver a empezar para ese pan comido para Congo, que está. A punto de hacer campana y... Campana. Campana. Y punto para el equipo verde. Primer duelo para el equipo verde que se convierte en match point. Claro que sí, match point para el equipo verde. Para este equipo. ¿Me recuerda, jefe, por cuántos puntos estamos comandando? 30 puntos. ¿30 puntos vale este duelo? ¿Y cómo va el tanteador hasta ahora? 90 puntos para el equipo rojo, 20 para el equipo verde. Ah, es fundamental que gane el equipo verde, porque si no el rojo se... Tienes razón, se escapa, se corta solo. Se va a volver inalcanzable para el sábado, que es la nominación. ¿Qué le pasa? Ah, un escarapelón. Un escarapelón. Un escarapelón. Una escarapelota. No, la escarapelón se puso a el gato, me parece. Una escarapelota. Pero, ¿usted era bueno en el colegio? ¿Qué pasa si se fue bueno? ¿Abandelado? ¿Ve al colegio? ¿Qué dice? Bueno, por ahí los gatos van al colegio. ¿Qué dice él? A ver. Aquí está la bandera idolatrada. La bandera que... No, señor, no la sabe. ¡Viva, sí! La marcha se lanza. Feo asoma. A ver. Ya sus pasos iluminan el histórico convento. ¡Tro lo muro! ¡Yo lo ruido! ¡Ay, sé, carajo, sí! ¡Viva, sí! Medio descánchalo. Muy bien, la sabe. Muy bien. La canta en la versión gatuna, ¿no? Sí. Claro, está. Sí, muy bien. Muy bien, el gato. Es que los gatos tienen patria. Es que los gatos tienen sus himnos. Amo la marcha de San Lorenzo, es mi favorita. A mí también. ¡A mí también! ¡A mí también! Raman Ayar, atención, hasta el momento, Payo, se podría decir que lo tiene de hijo a Rama porque le ganó todos los duelos en esta generación. Todos los duelos se los llevó Payo y este duelo resulta clave porque si gana Payo le da la oportunidad al equipo rojo de poder llevarse los 30 puntos. Y si gana Rama Nayar, se corona ganador de todo este circuito. Por lo tanto, es más, pero más que importante este duelo. Rama le quiere decir a Payo, te quiero ganar de una vez. Quiero ganarte. Este duelo no va a ser tuyo. Y Payo Rodríguez, ¿es momento de impedirlo, señores? Sí. Esto es... ¿Qué es? Combate. Combate. Y va Payo con la tranquilidad que lo caracteriza, Payo. Ay, pifió. A Rama se le escapa la tercera liana y Payo no se la perdona. Va de a una, Payo. Y ahora juega. Imaginate. Ahora importa jugar inteligentemente porque Payo ya tiene la mitad del circuito hecho. Y Rama no le quiere dar la liana. Y Rama va por la liana de Payo. Y Payo por la de Rama. Atención, cruce. Y se ponen iguales. Se ponen iguales, señores. Rama. Equipara a Payo que tiene una leve ventaja igualmente. Payo ya tomó el banderín. Rama también mueve los dos. Qué parejo este duelo, señores. Match pole para el equipo verde. Si lo gana Rama sospecha. ¡Ah! El vuelo para el equipo rojo. Le falló el pasamano a Rama. Dos veces, pifió. Venga, Rama. Venga, Payo. Por favor, uno de cada lado. Venga. En primer lugar, felicitaciones a ambos porque fue un gran duelo. Felicitaciones, Payo. Que, bueno. Lo seguís teniendo. No, no. Me tiene hijo, ¿no? Pero pará, ya vengo. Hace mucho que no hacíamos un cruce de lianas. Me dolió mucho. Me está matando la mano. Y no sé, a vos te pasó también que agarraste la segunda. Sí, sí, sí. No, nos quedamos sin impulso. Estábamos bajos. No, hacemos primera, tercera, saltamos. No nos salió nada. Está bueno volver a hacer este tipo de juegos, ¿no? Sí, está genial. Extrañábamos mucho el combate. Bueno, Payo, le acabás de dar la oportunidad al equipo rojo de ganar. Rama, desperdiciaste un match, Payo, pero la verdad que hiciste un gran duelo. Ya voy cuatro desperdiciando con Payo, pero es imposible. Es muy difícil. Pero me encanta jugar contra Payo igual porque ya agarrate que en un mes tengo que jugar. Y te hace mejorarte. Ah, me gusta. Me gusta ese planteo. Es más, Rama, pensate un duelo para desafiar a Payo. Me gusta, está bien. ¿Cómo se llama? ¿Preguntas incómodas o algo de eso? No, claro. El de desvestirse. Qué vivo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Se viene el último duelo. Sí, por 30 puntos. Este duelo está en manos de Nacho y en manos de Sergio Selly. Sergio que decidió quedarse en combate. 30 puntos que pueden ser para cualquiera. Este duelo es muy, pero muy parejo. Si el equipo rojo gana, se escapa muy, pero muy alto y casi inalcanzable para el equipo verde. Si el verde pierde de vuelta, creo que se viene el traspaso. Si gana el equipo verde, toma un respiro. Pero el ganador sería Sergio Selly. Y todo estaría en manos de él. Vamos a ver qué pasa en este interra. Sergio versus Nacho. Nacho versus Sergio. Vamos a ver qué pasa en este duelo de los 30 puntos. Por todo su equipo que dice que no tiene tan buena energía, que dice que no se están llevando tan bien. Vamos a hacer una cosa. Venga todo el equipo verde. Venga todo el equipo verde a observar el duelo. Venga Brenda, venga Mika, venga Rama. Venga Congo. Que venga el equipo rojo también. Que venga todo el equipo rojo a observar el duelo. No solamente quiero la mirada del jefe y la nuestra. Quiero la mirada de todos los equipos. Sergio versus Nacho. Nacho versus Sergio. Chicos, ¿estamos ok? ¿Están listos chicos? ¿Estamos listos? Sergio. Ok. Sergio se está acomodando. Nacho, ¿estamos ok? Concentrado. Está contando las dianas. 30 puntos en juego bajo la atenta mirada del equipo verde. Último golo. Bajo la atenta mirada del equipo rojo. Pero esto es combate. Observan Congo y Payo y Rodríguez por sobre todo. Ya están Nacho y Sergio en la tercera liana. Tito, ¿cómo lo ves? Bien, los veo muy nerviosos. Están temblando. Antes de salir estaban temblando los dos. Decían que se les transpiraban las manos. Sí. Por lo que vemos Nacho tiene la delantera, ¿no? Que va bastante arriba y eso es una ventaja en las dianas. Toca campaña. Punto y juego para el equipo rojo. Punto y juego para el equipo rojo. Que lleva 30. Ay, ¿a cuánto se fue, jefe? 120 puntos contra 20 del equipo verde. No lo puedo creer. 100 puntos de diferencia. Cada vez que tengo mis hijos. Venga Sergio y venga, perdón, Nacho. Se lo puedo dedicar a mi abuelo que se está recuperando de una operación y que lo amo. Por favor, gracias. Ahí va, dedicado al abuelo de Nacho. Abuelo Nayar, ¿también? Sí, señor. Abuelo Nayar, dedicado para él. A ver, Sergio, ¿qué tenés para decir qué situación? Porque lo tengo a Congo cruzado el brazo de un lado y lo tengo a Sergio del otro. No, bueno, igual a... A ver, a tanta mala onda no voy a jugar tampoco bien. Nada, me jugué una mala pasada. Honestamente jugué todo. Me duele en los brazos, o sea... Gracias, Nelson. Nada, salí mal de ahí arriba. Pensé que llegaba la tercera y no llegaba. Nada más. A ver, Sergio dice que lo dio todo. Sí, sí, Nacho jugó muy bien. Lo tengo acá cuando mirando que es muy profesional. Nacho jugó excelente. No está jugando para atrás. De hecho, me cuesta mucho jugar la ser. Está jugando muy bien. Está ganando un montón de puntos. Y con lo que dice respecto a Congo de las estadísticas, depende contra quién juega. Está jugando contra mí. Y yo también tengo mucha experiencia porque estoy hace un montón de temporadas. Acá Sergio viene hace dos años sin jugar, al igual que Congo, y tienen que recuperarse. Entonces, él está jugando bien. Perdón, el equipo rojo, puntualmente, sin hablar. Sí. Hagan un gesto. Paula, Payo, ¿lo vieron bien? ¿Lo vieron leal el duelo? Para mí, sí, incluso le dije a Rama recién. Para mí, si Nacho me jugaba como jugó recién, a mí me pasaba el trapo. En lo personal, quiero decirte que no di lo mejor. O sea, quería jugar muchísimo mejor y no me dejó el juego directamente. Fue cuestión de juego, nada más.